Cubierto en blancos pañales Mi niño duerme en su cuna Mientras besan los cristales Un rayito de la luna Y a la nanita, mi niño No llores ni tenga pena Yo te daré mi cariño Porque soy una madre buena Si tienes una pa' allí La culpa es mía Porque perdí mi sentido Una oscura amarga Déjame que ponga un beso en tu frente Quierme Aunque murmure la gente Yo te he llevado en mi entraña Te disangré de mis venas Dime tú a mí Rey de España Si no es grande Mi condena Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre Lo juro por mi salud Pa' que siempre sepa tú Lo buena que es una madre Ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Gracias!